Música Mineros artesanales decidieron detener la búsqueda de los más de 10 guiriseros que supuestamente quedaron soterrados en la mina artesanal Las Brisas de la comunidad de Yaosca del municipio de Rancho Grande esto debido a que ningún familiar ha notificado la desaparición de un miembro de la familia Trabajamos lo suficiente y por lo menos las maquinarias ayer estuvieron trabajando en el día estuvieron trabajando una restricabadora por ahí pero ya pues un amigo ahí dijo que no estaba haciendo nada y es un hecho que no estaba haciendo nada pues porque en el pozo donde fueron los perdidos, los aterrados ya los escarbamos bien y no hay nada solo que los respiraderos por bajo están legales pero están aterrados pero necesitamos los familiares para tener un inicio fijo que si hay personas, hay, pero que no sabemos la cantidad, no al momento no ha venido ningún familiar y le pedimos a alguien que si hay un familiar que sepa que trabaja en esta mina que por favor venga para que reclames Las labores de búsquedas se reanudarán en dependencia de que se reporten desaparecidos Nosotros vamos a buscar cómo inspeccionar si hay o no hay personas perdidas porque es un hecho, no hay madre o padre que reclame en familia Eso estamos ahorita para ver qué se hace, si metemos máquinas o seguimos manualmente Vamos a organizarlo, si es necesario lo hacemos y si no sale ningún familiar levantaremos todo Los lugareños de esta comunidad aseguran que las autoridades los han dejado solos en las labores de búsqueda, reportó Flor de Liz Ordoñez